Comprá tus monedas en FIFA Jackpot, el sitio más seguro y económico del mercado Quien te garantiza pasarte las monedas con su sistema anti-baneos No existe mejor y más económico sitio de monedas Llegó el juego del mundial y en base a la simulación de todos los partidos Vamos a conocer quién para FIFA 18 será el próximo campeón y goleador del mundial Obviamente voy a elegir a la selección argentina, selección que me representa Selección de la cual deseo que sea campeón Y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando el mundial Como ven ya se han desarrollado algunos de los partidos El pistolero Suárez viene como goleador de momento Seguido por Cocorien y así estarían las primeras tablas de posiciones Rusia le ganó a Arabia Saudita Uruguay y Egipto empataron 1 a 1 España le ganó a Portugal Comienza la simulación Argentina-Islandia Minuto 1, deberíamos ganar mínimo por 2 goles en este partido Messi primer peponazo en el mundial 2 a 0 Más Cherano Quiero el 3 a 0 3 a 0 de Ibala Primeros 3 puntos para Argentina Bueno, bueno parece que Croacia va a pisar fuerte Goleadores de momento Javi Martínez 3 goles Rakitic ahí con 2 Messi asoma ahí abajo No me importa el tema goleador Quiero que avance lo mejor posible en el mundial Simulación partido clave contra Croacia Que viene de golear a Nigeria A ver, a ver, a ver Ojo porque un gol en el segundo tiempo Abuelo primer gol Abuelo por Messi Salió, pero, pero San Paolo y vos estás loco hermano Se ganó 1 a 0 Nos estamos asegurando el pase de ronda Bien, bien Argentina 6 puntos Clave ya con estos 6 puntos Nos estamos asegurando pasar de ronda Pero hay que asegurarnos el primer puesto Y hay que ganarle a Nigeria Última fecha por delante Así están los grupos Egipto 7 Yo creo que Egipto va a clasificar No sé si primero de grupo ni en pedo Portugal encamina la clasificación Francia, Dinamarca, Perú queda afuera Estoy convencido que eso no va a suceder Perú va a clasificar junto con Francia Argentina Bien, clasificado Colombia está complicado Colombia, última fecha tiene que poder Bélgica, Inglaterra, lo que uno supone Alemania, lo que uno suponía Batacazo ahí con México No me lo esperaba de verdad Y Brasil debe estar primero Vamos a ver cómo sigue esto Por favor, ese cambio Messi a Oro Que no se vuelva a repetir Porque me pongo loco Hay que ganar con gol de Ever Minuto 24 1 a 1 No me gusta un carajo Nigeria difícil Mercado amarilla Ojo Divana por Wielder Bien, ofensivo Me gusta Zampa Paredes por Macherano Me gusta Zampa Bien con gol de Fideo Se ganó 2 a 1 contra Nigeria Somos líderes absolutos del grupo Y pasamos a los octavos de final El grupo quedó así A ver quién pasó Y sí, quedó así ¿No? Mirá Con 4 Yo creo que va a ser un poquito más difícil para Argentina Lo debo confesar Pero hemos pasado Y ahí tenemos rival Que son los daneses Rakitic, Werner, Mbappé Y Cristiano Ronaldo ahí con 3 Que se empezó a destapar en los últimos 2 partidos A ver cómo quedó la fase eliminatoria Amigos y amigos Terrible por allá Portugal avanzó ya 5-4 Egipto, Portugal Francia se impuso a Croacia Brasil, Corea del Sur Creo que la tiene fácil Bélgica, Japón Creo que Bélgica la tiene fácil España, Uruguay Ojo con Uruguay y España Argentina, Dinamarca Alemania, Suiza Polonia, Inglaterra Vamos Argentina, vamos No podemos pifiar acá contra Dinamarca A ver Arranca el partido Minuto 2-3-4 Necesito el primer gol del Pulgaso Los daneses son duros 30 minutos ya no hay gol Hay olor a caca Me muero acá, eh Ay, ay, ay Messi, por abuelo ¿Cómo vas a hacer ese cambio, Sampaoli? ¿Acabamos de quedar afuera del Mundial? Sampaoli ¿Me puedes explicar al minuto 60 Y un 0 a 0? ¿Cómo vas a sacar a Messi por abuelo, hermano? De verdad te lo digo Y de no creer ¿Ya quedamos afuera? ¿Qué le habrá pasado allá? ¿Bailó España, Uruguay? Afuera con Dinamarca Brasil valió a Corea Bélgica pasa con Japón Alemania golea a Suiza Polonia mete el batacazo frente a Inglaterra Los goleadores de momento vienen de esta forma Rakitic, Neymar y el colorete de Berlín Vienen puntero los tres Vamos a simular todo por fuera Con partidos amistosos Y vamos a ver quién sería el campeón Para esta simulación Llegaba el momento del primer partido Octavos de final entre Portugal y Francia Dos selecciones que venían a muy buen ritmo Pero Francia De la mano de Girón Iba a ponerse en ventaja Lo que iba a ser el resultado final del partido Girón Quien había dejado nada más y nada menos Que a la cassette Fuera de la lista del mundial El partido terminaba 1 a 0 Dentro de un marcador Muy parejo Así quedaba conformado a la llave Y nos íbamos al segundo partido Llegaba el turno de Brasil y Bélgica La verde amarela Pentacampeona del mundo Tenía enfrente una selección muy joven Y con grandes individualidades Dos equipos con grandísimos jugadores Iban a pelear por el pase a semifinal Y así fue como en el tiempo extra Con gol de Firmino Brasil logra avanzar de ronda Aquí están las estadísticas Y así fue como quedó conformada la llave Restando jugar los dos partidos Del otro lado del cuadro Dinamarca debía justificar La eliminación de Argentina En octavos de final Y para eso se enfrentaba A la selección de España De Sergio Ramos Que venía de ser campeón Nada más y nada menos Que de la Champions League El mundo hablaba de Dinamarca La sorpresa del Mundial Y otra vez Eriksen Iba a decir presente Desde afuera del área Y dejando a todo el mundo En silencio Pero esto no iba a ser todo Porque el minuto 120 España tiene la situación Más clara del partido Y Smeigen le dice que no Todos arriba en la última pilota Del partido Y Dinamarca hace historia Se mete en semifinal Y estas eran las estadísticas Finales del partido Y el cuadro del torneo De momento Llegaba el turno De un duelo Con mucha historia Entre Alemania y Polonia Müller aumentaba La ventaja De forma rápida Tras una hermosa jugada De Alemania Y el partido Se iba a poner 1 a 1 En los 90 minutos De la mano de Polonia En la prórroga Warner iba a conseguir El 2 a 1 A favor de Alemania Lo que iba a ser El resultado final Festejaba a Alemania Lloraba a Leguan Y sus compañeros Y aquí están las estadísticas Y el cuadro final Dos potencias Se medían en semifinal Para buscar un lugar En la soñada final De Rusia Francia y Brasil Iban a matar a morir Y así fue como En el minuto 71 Alisson hace la tapada Del torneo Ante Griezmann Y la jugada siguiente Francia lo iba a lamentar Porque Neymar Mete jugada Maradoniana Y la clava En el ángulo Festejaba a Pelé Festejaba a Yuya Y Tite metía puño Porque había finalista carioca Las estadísticas Lo daban como claro vencedor Pero había que esperar Quien era El rival de Brasil En la final La sorpresa del Mundial Dinamarca Iba por el milagro Pero debía ganarle A la siempre difícil Alemania En un partido Que iba a ser muy parejo Sané tira Diagonal de la muerte Y marca lo que iba a ser El único gol del partido Festejaba a Alemania Festejaban sus jugadores Y teníamos la final del mundo Lista Entre estas dos potencias Brasil Y Alemania Aquí están las estadísticas Del partido Y el cuadro final Del torneo En la lucha Por el tercer puesto Francia y Dinamarca Empataron 0 a 0 En los 90 minutos Y tuvieron que esperar Hasta llegar a un 7-6 En penales Para Dinamarca Para conseguir Lo que iba a ser Un torneo soñado Para el equipo europeo Que no tiene mucha experiencia En mundiales Pero había dejado atrás Nada más y nada menos Que a Argentina A España Y a Francia Por el tercer puesto Ahí están viendo Las estadísticas Y ahora sí Vamos con la final Del mundo La final Iba a comenzar Dos potencias Estaban a punto De enfrentarse Y la revancha Y la revancha Del 1-7 En el mundial De Brasil Estaba por comenzar Alemania De un lado Brasil Del otro Y el tiki-tiki Alemán Comenzaba a hacerse efectivo Nuevamente No hay palabras Para decir La diferencia Que había en cancha Entre estas dos selecciones Al minuto 60 Golazo De Baby Kirchner Ozil Que fue a festejar Al corner Y comenzaba a dar Lo que iba a ser La paliza De la final Segunda jugada Para de espalda Müller Adentro del área No perdona Y el 2-0 No tardaba En llegar Al minuto 87 Que no iba a ser El último gol Porque Müller Se iba a encargar De empujarla Abajo del arco En un centro rasante Que iba a venir Del lado izquierdo Con Sané Y de esta forma Se sentenciaba A la final Alemania Campeón del mundo Volvían a llorar Los brasileros Festejan los alemanes Que ganan en cancha Ganan en el juego Se proclaman campeón De esta simulación Del mundial Que dio como campeón Alemania Y goleador Del mundial A Neymar Con 6 goles Manolo Neuer Se prepara ahí Para levantar La copa del mundo Y debo reconocer Que me genera Muchos recuerdos Copa del mundo Que estuvimos muy cerca En el último mundial Otra vez Alemania En la simulación Argentina acá Quedó eliminada Con la sorpresa Del mundial Que fue Dinamarca Levantan la copa A los alemanes Que son unas auténticas Máquinas Alemania campeón En esta simulación Neymar goleador Del mundial Espero que les haya gustado De verdad De corazón Me encantó Volver a hacer esto Lo he hecho Cuando era más chico En muchos de los juegos Y hoy otra vez Lo vuelvo a realizar Les pido por favor Que rompan el botón de likes A todos los que no se han suscrito Los invito a suscribirse Y mañana habrá Video De un porno gráfico Y terrible Pagó por el que hice hoy ¡Gracias!